devocionales de la iglesia evangélica salem presenta la pausa un momento para descansar en la palabra hoy un amor que nos impulsa gracias a que nos libra del mal estimado oyente el nombre de no es significa reposo y consolación de ahí que la mec padre de noé afirmará este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que jehová maldijo en tiempos de noé la humanidad sufría las consecuencias del pecado de adán puedes leer en génesis 6 5 y vio jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal la situación era insoportable e insostenible acaso no ocurre lo mismo en la actualidad los telediarios hablan constantemente de cómo es la maldad del hombre sobre la tierra no hay punto terrestre en el que no exista la corrupción el pecado ha trastornado el mundo en el que vivimos esto no es nada nuevo ya en tiempos de noé dios se arrepintió de haber creado al ser humano al igual que los cristianos depositamos nuestra esperanza en el regreso de cristo lamec esperaba que dios usara noé para cambiar la situación de la humanidad no anticipó el juicio de dios sobre la tierra como también lo hizo jesús siglos después puedes leerlo en mateo 24 del 37 al 39 más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre jesús mismo nos advierte que el corazón de la humanidad no ha cambiado el ser humano sigue obsesionado con disfrutar la vida como si no hubiera una eternidad esperándole el gran diluvio llegó y a pesar de las advertencias y el testimonio de noé la gente no cambió al contrario se reveló aún más llegando a mofarse del trabajo y del pensamiento de noé este halló gracia ante dios y pudo salvar su vida junto a la de su familia en el arca pero noé aunque sea un símbolo de cristo no fue como jesús no no pudo acabar con la maldad humana porque su corazón también estaba contaminado la maldad continuó propagándose así fue necesario que el hijo de dios viniera al mundo para saldar la deuda que ningún ser humano puede pagar cristo la pagó él no pecó como noé se convirtió en el arca de salvación para que todo el que crea en él pueda salvarse del juicio que viene noé escuchó la voz de dios y le creyó nosotros tenemos el testimonio de la vida de jesucristo de igual manera que noé halló gracia ante los ojos de dios nosotros necesitamos también hallar esta gracia que procede de cristo él es quien perdona todas nuestras deudas y pecados al igual que la mec los que confiamos en jesús podemos decir que cristo nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos él es nuestro descanso reposo y consuelo cuáles son los afanes que nos traemos entre manos el pecado agota al ser humano porque todo lo que toca lo corrompe jesús nos da un mensaje de esperanza que va más allá de lo que hacemos venido a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar él es nuestra salvación él es quien nos librará de la condenación eterna quien nos da el verdadero reposo él llama a todos los que quieran entrar al arca de salvación antes de que regrese por sorpresa estimado oyente hubo un tiempo en que sobre nuestra vida se avecinaba una gran tormenta que amenazaba con destruirnos pero jesús nos invitó a salir de la misma accediendo a su descanso qué beneficios trae sobre tu vida ser consciente de que estás dentro del arca de salvación al igual que en los tiempos de noé mucha gente no cree que vaya a venir un nuevo juicio de dios sobre la humanidad jesús dijo que el padre le llamaba porque él el buen pastor ponía su vida por su rebaño cómo crees que podemos agradar al padre en medio de un mundo que no escucha la voz de dios gracias por escuchar la pausa devocionales de la iglesia evangélica salen de la iglesia evangélica salen de la iglesia evangélica salen el padre de la iglesia evangélica salen